Listo. Chicos, ¿cómo están? Soy John Goods, el eliminado de esta semana. Y pues quiero comentarles realmente la situación de lo que acaba de pasar. Ya vieron que estoy cediendo a mi lugar. Y esto se debe a una lesión que tengo bastante fuerte. Llevo dos días hospitalizado. Yo vine a competir, no vine a estar en el hospital, no vine a estar sentado en la banca. Y quiero explicarles lo que sucedió. Tengo una fisura en uno de los ligamentos cruzados. Tengo un posible, si sigo compitiendo, desprendimiento de rótula. Ya me analizaron los médicos que me han tratado de manera excelente. Todos los médicos de Survivor, más los especialistas del hospital. Y el riesgo es ese. El riesgo es que de seguir compitiendo, de seguir en competencia, puedo competir una o dos veces más. Pero la rodilla ya no me va a dar. Entonces quería explicarles realmente la gravedad de mi situación. Al estar cargando todo mi peso a la pierna izquierda, porque la derecha es la que no me funciona. Se me empieza a complicar el tema motriz en la rodilla. Porque todo el peso se recarga sobre la pierna izquierda. Y tengo hematomas en ambos tobillos. Tengo hematomas en ambas rodillas por lo mismo. Pero más que nada el riesgo es de que tenga un desprendimiento de rótula de la rodilla derecha. Y por lo mismo una fractura de ligamentos cruzados. Todo el tiempo estoy sintiendo las agujas en la parte de atrás de la pierna. Y el dolor se vuelve ya insoportable. He recibido radioterapia, he recibido fisioterapia. Tuve terapia con palos, con ligas. La verdad es que el dolor es insoportable. Y se vuelve cada vez más conforme va avanzando la competencia. Ahora la competencia se pone más salvaje y más ruda. Y necesitaría yo ambas piernas para seguir adelante. Me hace mucho bien y es muy gratificante poderle ceder mi lugar a una persona que tiene también un sueño muy interesante. Y dos personitas que son sus motores, que son sus hijas, para salir adelante y seguir peleando por ese sueño. Y por ese premio. Yo la verdad es que soy un competidor muy rudo, muy aguerrido. Ya me han visto en competencia. Lo pueden constatar en mi última competencia que me dejaron participar. Pero el dolor se vuelve insoportable cada vez. Entonces, eso fue lo que pasó. Quería explicarles realmente el porqué de mi salida y porqué tomé esta decisión. Y hubiera hecho lo mismo por el que fuera de los extintos. Cualquiera que hubiera salido. Realmente yo no puedo seguir. Ya la rodilla no me da para más. Y se vuelve muy insoportable el dolor. Agradezco a toda la gente que me ha estado apoyando. A todas las personas que han estado coreando tanto las porras de jaguares y las porras de halcones cuando estuve en ambas tribus. Agradecerles obviamente todos los mensajes que me han mandado de ánimos. Agradecerles también todo el paso, el apoyo que he tenido por parte de ustedes en mi paso por Survivor. Espero algún día podérselos agradecer y verlos en persona. Seguramente nos veremos por allá. Y nada, esperé mi revancha. Ahora yo seguiré mi rehabilitación en Ciudad de México. Estaré por ahí a lo mejor haciendo un par de cosas. Espero conocerlos muy pronto y tener el gusto de agradecérselos en persona. Y eso, esperé mi revancha. Ya se lo comenté a Warrior. Ya estoy solamente esperando comenzar mi rehabilitación para estar siguiendo dándolo todo en competencia. Y como me gusta. Yo no vine a sentarme, yo vine a competir y a dejarlo todo en competencia. John, ¿cómo fue para ti haber tomado esa decisión de abandonar la competencia? Un sueño que tienes. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Survivor México, yo lo soñé hace más de dos años. Me sé todas las temporadas. Mi paso por Survivor ha sido, para mí, un sueño hecho realidad. Ha sido mágico. ¿Qué me lleva a tomar esta decisión? Pues sí, si bien es cierto es que fui el villano, también lo ves que quería de alguna forma redimirme un poco al final. Ya al tener tres resultados o tres opiniones diferentes, ortopedista, fisioterapeuta, médico de urgencias, etc. Que me dijeron que ya realmente la rodilla no me daba para más. Entonces, todo el tiempo me estaba haciendo el run run en mi cabeza el querer hacer algo de manera positiva después de todo lo malo que pude haber hecho durante mi paso por Survivor. Que me lo pasé genial y estoy contento con todo lo que logré. Sin embargo, creo que era momento de hacer una buena obra al final. Creo que era momento de dejar algún mensaje positivo después de tanta maldad. Porque al final eso fue lo que pasó. El poder conocer cada detalle de todas las temporadas pasadas, desde Lalo hasta Pablo, me hizo conocer ciertos huecos también y poder tener ventajas sobre mis compañeros. Y poder desarrollar todo lo que pude desarrollar de estrategias de ventaja sobre ellos. Yo soy una persona muy estratega y muy enfocada a los detalles. Y ese tipo de facilidades que he tenido a lo largo de mi vida, que nadie me ha regalado nada tampoco, pero siempre he estado ahí. Y ese espíritu de lucha me hizo poder trabajar de esta forma mi tiempo en Survivor y poder obtener lo mejor, yo creo que, de cada uno de los participantes. Yo siempre lo dije, que quería ser la persona que pudiera manejar ambos votos de ambas tribus. Y de alguna u otra forma lo pude lograr la semana que estuve de observador, que pude complotear a mi misma tribu para que los halcones comieran ya que no habían comido. Y posteriormente, toda la temporada durante Jaguares, mi paso por ahí fue casi todo lleno de éxito. Entonces, me quedo tranquilo, me quedo no contento, estoy triste por no seguir luchando. Yo vine a competir, sin embargo, desafortunadamente la lesión me deja fuera de mi sueño. Pero estoy tranquilo con todo lo que he logrado y más que nada me llena mucho el poder darle mi lugar a una persona que sé que tiene unos motivos muy fuertes, sus hijas, por salir adelante. Sé que es una persona que lo necesita también de alguna u otra forma un poco más que yo. Y qué mensaje estaría dando si no el de que la prueba más fuerte entre amigos es aquel que puede hacer algún tipo de sacrificio o remunerarle de alguna forma a otro de sus amigos algo. Entonces, esta es mi manera de decir gracias. Esta es mi forma de decir lo siento de alguna forma hacia los demás. Y dejarles un mensaje de que puede hasta entre los enemigos u amigos se puede mostrar empatía. John, ¿qué opinas de todo lo que dijo Rasta en el consejo y todo lo que ha pasado en torno con él? Desafortunadamente las opiniones de Rasta, híjole, se me hace una persona muy baja. Es una persona, yo siempre lo dije y creo que sin temor a equivocarme, tiene unas opiniones muy egoístas. No sé cuál sea su problema que tenga conmigo, no sé cuál sea el por qué su enojo hacia esta decisión. A lo mejor a él le hubiera gustado ser la persona encargada de ponerse la capa o el héroe sin capa o no sé cuál sea el tema. Mi opinión no se hace Rasta porque no le quiero dar más importancia de la que no es, que creo que yo tengo más importancia en su cabeza que él en la mía. Es que es una persona que parece que no tiene escrúpulos, que es una persona muy visceral y lamento escuchar de una persona con tanta experiencia, algo tan bajo como el por qué decides hacer esto, por qué eres mi némesis, me gustaría ganarte. ¿Qué necesidad tienes de ganarme? ¿Qué necesidad tienes de demostrarle a quién? No sé si a tu hijo o a tu gente o cuál sea tu problema, pero cualquier cosa, avísame y nos ponemos de acuerdo y hablamos. ¿Pero cuál es tu necesidad de demostrarte a ti que puedes ganarme cuándo? Si bueno y sano no pudiste, ahorita he lesionado, ¿qué quieres probar? Entonces, un poco de risa este personaje, este payaso que para mí es el borrego mayor. Al final creo que le molestó mucho su cencerro, pero bueno, se lo voy a buscar y si no se lo lleva de recuerdo, le voy a hacer otro. John, ¿es momento de empezar a despedir? ¿Algo que le quieras decir a toda la gente que te apoyó, que estuvo contigo en todas estas semanas? Claro que sí, a todas las personas que estuvieron conmigo durante mi paso por Survivor, agradecerles todo el apoyo, agradecerles de verdad de manera infinita que hayan coreado las porras de jaguares, las porras de halcones, mi paso por Survivor, mi nombre, todos los mensajes que me han logrado enviar, que seguramente serán bastantes. Quiero que sepan que les voy a contestar todos y cada uno de ellos. Ahora, cuando estén en rehabilitación también, si hay oportunidad de que podamos convivir, sería genial para mí, porque yo soy una persona muy sola, he estado mucho tiempo solo y el poder construir algo de esta forma me llena demasiado poder ver la cara y agradecerlos de manera personal, el que hayan estado conmigo. Y nada más, dejarles ese mensaje de que sí se puede hacer el villano, pero también al final del día se puede hacer algo bien dentro de todo lo malo para recuperar un poquito y ganar un poquito de cielo o alguna recompensa el día de mañana, al final todo cae por su propio peso. Sin embargo, dentro de todo lo malo siempre sale a la luz, siempre hay un rayito de luz, de positivismo y eso, nunca es tarde para reivindicarse, ni pedir perdón, ni pedir disculpas y más que nada eso, arrimar el hombro, a veces hasta por quien más lo necesita. ¡Gracias!